Este proyecto tiene un costo de 162 millones de bolivianos. El presidente Luis Arce, nuestro gobierno, nuestro presidente, ha dispuesto recursos económicos del Tesoro General de la Nación como aporte capital de este gran proyecto. Por tanto, este proyecto ya prácticamente, después del verificativo por supervisión y otras instancias que no son parte del Estado, del gobierno en este caso, como las universidades, etc., ya estaríamos llegando al 90. Y su posterior entrega en el primer trimestre, si fuera necesario, de la planta procesadora de papa. Felices todos los compañeros productores de papa del Departamento de La Paz. Bueno, por uno, por cierto, y otros departamentos se van a incorporar, pero no es la única planta. También hay otras plantas industriales que están produciendo en la parte del Estado boliviano. Compañeros periodistas, queríamos agradecer definitivamente por haber participado de este gran recorrido, de esta gran planta. La planta de transformación de papa, una planta industrial que va a ser entregada por nuestro hermano presidente Luis Ángel Catacora, a disposición de una ciudad tan revolucionaria como la ciudad del Alto. La ciudad del Alto merece esta gran planta. Y además, la mayoría de los productores de papa de las provincias aledañas viven en la ciudad del Alto. Por tanto, ya tienen su planta, ya tienen su industria, que va a ser entregada por nuestro gobierno, el gobierno de todos los bolivianos, el gobierno de todos los bolivianos, el gobierno de los bolivianos de cambio. ¿Alguna vez que se contiene esta planta, cuánto se emplea la planta? Bueno, nosotros estamos trabajando en empleos directos, indirectos, en este caso, por superior a aquí. Ahorita, en realidad, las familias beneficiarias con esta planta son 79.800 productoras de papa que hemos aplicado inicialmente. Con este proyecto hemos generado empleos de 100 empleos directos, 500 empleos indirectos. Uno que tiene una capacidad, una potencia instalada de 12. Durante la operación del proyecto, esta planta requerirá de 175 empleos directos y 1.750 empleos indirectos.